Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Toda esa gente bonita que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente Bienvenido, ¿verdad? Como siempre Buscando para ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña Aquí estamos, miren ¿Qué tiene esta alrededor? Se le murió la cría Está tiernita Es vaquilla, primer parto Aquí estamos, miren con esta, con esta vaca de primer parto, ¿verdad? Que estamos en este momento dándole seguimiento aquí en los salvadoreños Como siempre Buscando para ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña El día de ayer me estaba llamando alguien, ¿verdad? Para preguntarme de una vaquilla de primero o segundo parto Aquí está, ¿verdad? Ya vamos a enviarle el video para que pueda Estar allí al día ¿Verdad? Con lo que Estar al día con Con lo que anda buscando Ahí está, ahí está Bonita, bonita, ¿verdad? Bien tranquila Ahí pedimos una disculpa Habíamos estado Bastante Lleno de trabajo, ¿verdad? No habíamos podido estar al día aquí con la Con lo que es la Los ordeños para que estamos esta Esta vez Ya listo Siempre para llevarles a ustedes Siempre lo mejor Miren, ahí está 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El estilo que le ponen cuando la ordeña... ¡Vamos! 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 Ahí está, miren, es ayer, sí que estamos en este momento, dándole seguimiento, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no si yo lo vendí en 1912, pero en 22 y en 1912 pero antes de él dije que no no te digo fíjate este hombre conoció la marca lo regreso por ahí si que estaba trabajando bien no es que todavía estaba y lo bueno es que no, 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 no no lastimaba a las vacas a pesar de que estaba era un salto y acá va a ser buena y de acá le estamos dando suéltate a verde de acá temorado a un tiempo que no le iba a hacer no la quedo chapo pero no lo quería enterrar es que los potreros como están los está bonito pero no le quiero echar todavía lo descalabran en un rato que está 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 cuánto sería el precio de esta verdad esa es esa es que está esa ya está para parir también ya está bien la que da leche es esta y aquella que tiene dos días de parir la amarillita es de ternerita que está ahí y 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 ahí están las vacas nuevas de primer parto miren ahí está la leche que que dio así es de que así les dejamos este video mi gente no sino antes pedirles de favor que nos ayudan a compartir el video a suscribirse al canal a dejarlos online nosotros vamos a continuar como siempre buscando para ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña salvadoreña